Borrachio perdido por una mujer Porque no he podido borrar su querer Tanto que he sufrido no sé ni qué hacer Si ese es mi destino lo he de padecer Si con una ropa me dicen borracho Si me ven borracho se burlan de mí Es que es muy grande, muy grande mi pena Y el desengaño que Dios me dio Borrachio perdido me dicen todos Y si soy perdido es ya ni modo Yo vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata a gusto muero Música 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 Música